I 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 ¡Onda! ¡Lejo, mano! ¡Lejo! ¡Pala, pala! ¡Yeah! Ay, yo no sé si baila bien, yo no sé si lo hace bien, pero yo la quiero ver bien loca. Ese cuerpo de bebé, yo lo quiero conocer, pero yo la quiero ver bien loca. Ay, yo no sé si baila bien, yo no sé si va a ser bien, pero yo la quiero ver bien loca. Ese cuerpo de bebé, yo lo quiero conocer, pero yo la quiero ver bien loca. Ahora le gusta vacilar y tener la vida resuelta. Ella tiene un pana que le paga hasta la renta. No sabe de idiomas, pero conoce de lenguas. Vive la hora y en la disco ella se suelta. Ella a mí me baila como stripper. Viene, directo a bajarme el stripper siempre. Que yo la llamo Weta y si sabe que le bajo la bella Chris y rompe cadera. Mueve el booty como quiera, nena pide lo que quiera, yo lo tengo. Todos lo hacemos a mi manera, tú no eres la primera y así que uno me lo creas te convengo. Yo no sé si baila bien, yo no sé si va a ser bien, pero yo la quiero ver bien loca. Ese cuerpo de bebé, yo lo quiero conocer, pero yo la quiero ver bien loca. Ay, yo no sé si baila bien, yo no sé si lo hace bien, pero yo la quiero ver bien loca. Ese cuerpo de bebé, yo lo quiero conocer, pero yo la quiero ver bien loca. Hay mucha nena linda, pero tú eres la más rica del party, party. No quiere trago, pero se trago conmigo y que le prenda la Mari, Mari. No hay ninguna como tú, en toda esta multitud, que está dispuesta a morir peleando. Yo sabía que das tú, la famosa de Tattoo, agusate que te están chequeando. Booty clap, 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 booty clap, booty clap, booty clap, booty clap. Booty clap, 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 booty clap, booty clap, booty clap, booty clap, clap, clap. Ay, yo no sé si baila bien, yo no sé si lo hace bien, pero yo la quiero ver bien loca. Ese cuerpo de bebé, yo lo quiero conocer, pero yo la quiero ver bien loca. Ay, yo no sé si baila bien, yo no sé si lo hace bien, pero yo la quiero ver bien loca. Ese cuerpo de bebé, yo lo quiero conocer, pero yo la quiero ver bien loca. Está borracha y fuma como rasta, no quiere amores y menos serenata. Está borracha y fuma como rasta, no quiere amores y menos serenata. Wow, a diable. Andy Rose, dímelo lejos. Hey, Atlantis. Wow. First game. Ah, 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 bro. Colomino. Oh, ah, 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 ah Gracias.